Sin pérdidas humanas o heridos que lamentar, pero con afectaciones en varios automóviles y daños menores en algunas casas por canales rebasados e inundaciones en distintos puntos. Los daños solo quedaron en materiales y se sigue haciendo el recuento. Así lo reportó a través de sus redes sociales el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, quien informó de lo sucedido en la costa norte de Jalisco tras la intensa lluvia de los remanentes de Lidia, que azotó en Puerto Vallarta el jueves 12 de octubre. Informó sobre el deslave en la carretera federal 200, en el que se trabaja para su limpieza en coordinación con la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transporte, así como el municipio, el Ejército y la Guardia Nacional. Alfaro lamentó el fallecimiento de un hombre la mañana del jueves, quien intentó sacar agua del río Cuale, aunque señaló que esto no tuvo relación con esta lluvia ni con el huracán. El mandatario señaló que aunque el huracán ya pasó, la atención a la población de los municipios afectados continúa y, aunque luego de la intensa lluvia en Vallarta se percibe normalidad, pidió a la ciudadanía no bajar la guardia y seguir las instrucciones oficiales, así como ante cualquier emergencia, llamar al 911. Jaime Alberto Tinoco, Jalisco TV Noticias.